Puebla suma ocho casos de muerte materna en lo que va del año. Especialistas piden no confiarse y extremar cuidados para evitar tragedias. El estado de Puebla se ubica a nivel nacional en el décimo tercer lugar con más muertes maternas al registrar ocho casos en lo que va del 2023. Sin embargo, no hay que confiarse, pues en cualquier momento puede cambiar la salud de la mujer. Según datos de la Secretaría de Salud Federal, este indicador no ha mostrado variación en la entidad poblana, pues en los primeros tres meses del 2022 también se reportaron ocho decesos de mujeres por causas relacionadas con el embarazo. No, pues es horrible. No te digo más porque lloro. Pues no, creo que hace falta demasiada cultura en ese ámbito de la salud. Y bueno, creo que también tiene mucho que ver los, ¿cómo se llaman? Los seguros sociales que tienen cada una de estas personas. Las ocho muertes maternas del 2023 registradas en Puebla representan el 6.9% de las sucedidas a nivel nacional, que son 116, y la entidad únicamente es superada por Chiapas con 12 casos, así como por Jalisco y el Estado de México con nueve cada uno. Las principales causas de defunción son la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva, así como el aborto.